Hoy se cumple un mes desde que el Gobierno español declaró el confinamiento y justo este día lo quería aprovechar para daros las gracias. Gracias a todas las personas que estáis trabajando en el servicio de ayuda a domicilio y en la residencia de personas mayores. Gracias de parte de toda la ciudadanía de Hernani, pero especialmente gracias de parte de los familiares que tienen depositada su confianza para cuidar de sus padres, de sus madres, de sus abuelos o de sus abuelas en nuestro servicio. Porque saben que gracias a vuestro trabajo estarán bien cuidadas. Estamos todas las personas en riesgo de contagio por el coronavirus, pero he sabido que las personas mayores tienen aún mayor riesgo que las demás, porque si se contagian puede que su estado de salud se empeore y acarreen graves consecuencias. Es por eso que es nuestra labor protegerlos y cuidarlos de la manera en la que se lo merecen. Y a ese respecto es de elogiar la labor que estáis haciendo vosotras, porque estáis cumpliendo desde el primer día con todas las medidas que hemos implantado de seguridad y protección. Y gracias a ello, gracias al esfuerzo extra que estáis haciendo todos los días, podemos decir que hoy por hoy no hay ninguna persona que haya dado positivo en el test de coronavirus. Por tanto, quería daros las gracias a las personas que estáis yendo de casa en casa a cuidar a las personas o a repartir comida, y a quienes estáis coordinando el servicio de ayuda a domicilio. Y también os quería agradecer a las personas que estáis trabajando dentro de la residencia, a las limpiadoras, a las auxiliares de clínica, a las responsables de planta, a las enfermeras, al médico, a la psicóloga y a las monitoras, también a las trabajadoras sociales, como no, a las cocineras, al fisioterapeuta también, también a las personas que estáis trabajando en mantenimiento y quienes estáis organizando todo esto desde recepción, administración y, como no, gracias también al gerente. Porque gracias al trabajo conjunto que estáis haciendo, podemos decir que nuestras personas están bien cuidadas en nuestra residencia. Quería aprovechar este vídeo también para agradecer la actitud de comprensión que estáis teniendo las familias, porque sabemos que no es nada fácil tener algún familiar que esté viviendo en la residencia y no poder visitarlo. Sí que tuvimos que, nos vimos obligados a tomar esta decisión para precisamente protegerlos de la mejor manera posible y, por tanto, daros las gracias por esa actitud de comprensión que desde el primer día estáis manteniendo. Y, por último, también quería dirigirme a las y los protagonistas, que son las personas mayores. Deciros que con el trabajo conjunto intentaremos salir adelante y superar esta complicada situación y deciros que mucho ánimo y que no perdáis la fuerza.